¡Hey! ¿Cómo están amigos? En esta oportunidad estamos estrenando una nueva sección de videos, ya que muchos de los seguidores y amigos me han hecho llegar su sugerencia de que les gustaría aprender a tocar las canciones más sonadas, pues no. Si bien es cierto, muchos de nosotros, también me incluyo, estamos todavía en el camino de aprender a ejecutar este hermoso instrumento que es el timbal. Hoy vamos a empezar con esta sección, pero lo más importante para ti que estás empezando, que recién le estás entrando ahí a la jugada, como se dice, estos tutoriales van a ser de un nivel bastante, bastante básico y muy sencillo, para que de esa manera puedas ir agarrando confianza y poco a poco vayas mejorando. En esta oportunidad vamos a presentar una cumbia bastante conocida del grupo Armonía 10, se trata del tema Lagrimitay Cervecitae. Bien, así como lo escuchaste, el tema es una cumbia del grupo Armonía 10 y no ha bailado con este tema, pues. Así que esta vez vas a aprender a tocar esta cumbia muy sonada. Esta canción tiene cuatro patrones básicos de la cumbia peruana. El primer patrón es el patrón base, la cáscara, que se escucha de esta manera. Sonido característico de la cumbia, ¿sí o no? Bien, ahora pasamos a detallarlo un poco más. Atento. Velocidad media, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un poco más lento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 A velocidad real, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así se escucha en la canción. Luego tenemos una variación de este patrón de cáscara, que es acompañado del chacha. Y se escucha de esta manera. ¡Ah! Ya le pone un poquito más de swing. Vamos a verlo a detalle también. Velocidad media. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un poco más lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un poco más lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora velocidad real 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y así se escucha en el tema el siguiente patrón ya es con el platillo en esta oportunidad ya la canción sube un poco más de intensidad ya tiene un poco más de sabor y esto se escucha así seguro que reconoces ese sonido en muchas de las canciones vamos a explicarlo también a detalle ahí viene velocidad media velocidad media 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un poco más lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a velocidad real 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 en la canción otro patrón más es el que sigue después del platillo como una previa a nuevamente retromar la estrofa de la canción y ese patrón es solamente con el chacha dos golpes y se escucha de esta manera sencillo estos tutoriales van a ser bastante sencillos vamos a explicarlo un poco más velocidad media 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 más lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a velocidad normal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y en la canción se escucha así otro patrón adicional que tiene esta canción es una variación del platillo ya casi para terminar la canción si bien hemos hecho el patrón del platillo de esta manera hay una parte en la que lleva tres golpes consecutivos y se escucharía así tiene una vez vamos a verlo a detalle para que puedas aprenderlo velocidad media 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un poco más lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y en la canción se escucha así bien y como último patrón de esta canción tenemos el llamado pompo el pompo tiene varias variaciones pero en esta oportunidad vamos a aprender la variación inicial o la variación básica del pompo que es de esta manera vamos a tocar el cencerro y el chachá dos golpes en el cencerro y uno en el chachá y se escucha así vamos a explicarlo también a detalle ahí bien velocidad media 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un poco más lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 velocidad real 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y en la canción y listo esos son todos los patrones que incluye esta canción tan conocida tan conocida de la agrupación armonía 10 grupo peruano de cumbia norteña así que vamos a ver el tema completo una vez que ya hayas practicado obviamente todos estos patrones que te acabo de enseñar y de esta manera puedas tocarlo si te gustó me lo dices en los comentarios me dejas tu like compartes el video para que más gente pueda aprender más gente que está empezando también y que de repente no se anima por temor a no saber cómo tocar una canción cómo se ejecuta el instrumento compártelo para que mucha más gente pueda unirse a esta comunidad y podamos aprender todos juntos gracias por verlos nuevamente y chao